Ustedes se recordarán, se trata de uno de los integrantes del denominado Gabinete en las Sombras, que dejó el penal de Castro Castro. Vamos a hacer memoria, ¿y qué es lo que dijo en su momento Salatiel Marrufo? Bueno, entre otras cosas, que entregó 50 mil soles mensualmente al expresidente Pedro Castillo para que lo mantuviera en el cargo. Los 50 mil soles que asegura haberle dado al jefe de Estado en los meses de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, e incluso enero del 2022, para que tanto él como Heiner Alvarado, ojo, el entonces ministro de Vivienda, no fueran removidos del sector a pesar de las denuncias periodísticas y de las críticas en su contra que ya en ese momento se daban a conocer. Interesante, porque también estuvo involucrado en los pagos que hizo la señora Sada Goray. Recordemos que Sada Goray, ex propietaria de la empresa Marca Group, ha admitido que entregó ya incluso pruebas del soborno, de la inmobiliaria Marca Group, entregó evidencia documental sobre el pago de coimas al gobierno de Pedro Castillo, representado por el ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿de quién hablamos? de Salatiel Marrufo. Marrufo ha aceptado estos pagos ilegales y se acogió a la colaboración eficaz. Las primeras declaraciones de su abogado las tenemos de inmediato, las reacciones a la excarcelación de Marrufo. Salatiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vas a contar toda tu verdad? Este, pertinente a la autoridad fiscal, regla de conducta, por ejemplo, como no ausentarse de su domicilio, no cometer nuevos delitos, entre otros más que ya se van a tener que conocer en el transcurso del tiempo. Pero la invocación es, en este caso, que el patrocinado, dentro de su regla de conducta, está abstenerse de dar sus declaraciones a la prensa. Y eso hay que respetarlo de manera concreta para poder, no solamente cumplir nuestra palabra, sino ser vigilante de un debido proceso. Sin embargo, más adelante estará con nosotros el abogado de Salatiel Marrufo para darnos mayores detalles de cuál es la situación en la que se encuentra este exintegrante de aquel gabinete en la sombra. Dicho sea de paso, el tiempo está corroborando finalmente los testimonios y está confirmando las denuncias periodísticas que se hicieron en su momento sobre la tremenda corrupción durante el gobierno de Castillo. A pesar de esas denuncias de corrupción y a pesar del golpe perpetrado el 7 de diciembre, sin embargo, sabemos que hay presidentes que desconocen la legitimidad de la presidenta Boluarte. Y esto viene a propósito...